La verdad que es una hazaña para el liberalismo, para los libertarios, sobre todo de Río Cuarto. Estamos muy contentos, muy agradecidos porque los vecinos nos han entendido la idea de la libertad, de que se trata de que necesitamos hacer una administración en Río Cuarto mucho más inteligente, con mucho trabajo y muy austera. ¿Imaginaban, Mario, una elección así? Sí, estaba dentro de las posibilidades. Entonces, fue histórico para nosotros, nos tuvimos que enfrentar, somos los David frente a tres Goliath. Y bueno, los vecinos de Río Cuarto han entendido nuestra propuesta, les agradezco muchísimo y vamos a trabajar para defender los derechos de ellos.